¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y esta vez chicos y chicas tenemos nuevas cajas edición limitadas. De hecho, bastante caras porque fijaros que hay cajas de 42, de 74 y de 125 dólares. Como siempre vamos a abrir cada una de ellas, vamos a ver cuál es la mejor y luego habrá una batalla final de cajas muy muy top. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activo con el código BLACK que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo para depositantes de 10 dólares que son 5 skins de las nuevas colecciones, depositantes de 25 dólares 3 cuchillos y depositantes de 90 dólares 5 gemas. Os recuerdo que si entráis en este sorteo podéis entrar al resto de manera gratuita. Dicho esto, vamos a darle caña a cajas que ya he abierto en streaming. Me ha ido muy bien. Os recuerdo que las de edición limitada cuando abrís 20 cajas os regalan una extra. De hecho, fijaros aquí que las tengo. Y a partir de ahí chicos y chicas es cada 100 cajitas. Ah, mira, de hecho de esta me quedan a abrir 5 y ya la tengo. Vale, vamos a empezar como siempre por la más barata. Vamos a darle cañita a caja de 3,45 pavos. Esto es lo que contiene, no hay nada de las nuevas colecciones. Así que vamos con todo chicos, vamos a darle caña. Recordamos. Hostia, que tengo el modo Turbo Titán. Vale, solo una skin de momento. 3,58 en el resto hemos perdido. Voy a hacer 3, 4 tiradas. A ver qué tal funciona. Oye, este acá está muy bien. Y la Diggle también. 8,19, 2,22. Bueno, de momento hay una skin que ha casi triplicado el valor de la caja. Nada mal. Luego tenemos... Ah, sí que hay skins de la nueva caja. Ok, ok, ok. Yo pensaba... A ver, yo sinceramente me fijo más en la nueva colección, ¿no? De la nueva caja a destacar como mucho el M4-1S. Ok, 8,48. A ver, nos ha dado solo una skin que merece la pena, ¿no? Que ha sido el acá. El resto bastante normalito. Vale, turno de ir a la caja de 8,75. Y 5, chicos y chicas. Vamos a ver lo que contiene. La Golden Coal estaría muy bien. A ver, las skins están guapas las cosas como son. Esta caja me gusta bastante. Tiene las veretas de la nueva caja que sin lugar a dudas me parecen. De las mejores skins by far, ¿eh? O sea, yo destaco de ahí, chavales, la M4-1S. Esta vale dinerito, 20 pavetes. Ahí lo tenemos. Yo lo dicho, destaco la M4-1S roja. Y las veretas son las skins que más me gustan de la nueva caja. Pero va a ser una caja que va a pasar muy, muy, muy desapercibida. No tiene skins que digas tú, ¡guau! Es que son la polla. Es que merecen muchísimo la pena abrir. De nuevo, si nos toca esta track sería una maravilla. ¡Uy! La Turbo, 17 pavos. Ni tan mal. Última tirada, va. Desde mi punto de vista, mejor esta que la que hemos abierto antes. Aunque aquí hemos palmado. A no ser que aquí no esté algo de dinerillo. 2,80. Bueno, no está aquí. 26. Pues bastante guay, ¿no? Yo creo que hemos ganado dinero en 2, 3 tiradas. Muy bien esta caja de aquí. Vale, la de 17. Vale, voy a abrir. Esta no va a... Bueno, a ver, esto es lo que contiene. Vale, tiene la Glock. Tiene la M4, como os he hablado antes. La Glock también. La VP Krakow. Y la UMP. Joder, sí que tienen cajas. Sí que tienen skins, perdonad. A ver, aquí el problema es que me va a saltar la alerta de cajita gratis. Y no sé si ha ganado o he perdido. Me ha tocado la Glock, eso sí. Voy a abrir después. Y como veis, el problema es que no sé si he ganado o he perdido. Vale, esta ya es la de verdad. 3 tiraditas que ya empezamos a subir dinerito. UMP. Esta MP9 no sé de cuál es. ¿Esta MP9? ¿Alguien sabe de qué caja o de qué colección es? Creo que es la primera vez en mi vida que la veo. Segunda tiradita. Nos toca la M4-1s. Sensacional, chicos y chicas. 62 pavetes. La voy a vender por el hecho de que ya tengo, como sabéis, un sorteo activo de dos M4-1s. Y tercera tiradita. Son muchas Glock. Vamos a ver los estados. 8,82. No merece mucho la pena. Vale, vamos a vender lo que nos ha tocado antes. Que no merece nada la pena. Aquí y ahora ya, chicos y chicas. Sí que sí. Llega la hora de la verdad. Llega la hora de cajas de 42 euros. Vamos a hacer un par de tiraditas. El AK sería una maravilla, por supuesto, para el sorteo. ¿Qué más tenemos por aquí? La Glock, la M4 y un cuchillito. No estaría de más, ¿no? Vamos al lío, chavales. Venga, va. Vamos, 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 vamos. Vale, tenemos Glock, tenemos AWP hiperbestia, pero no, 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 no. Primera tirada rara. Vamos a la segunda, chicos y chicas. Venga, va. Vamos a la segunda. Vaya desastre, tú. No la voy a abrir más, ¿eh? Esta arma decepcionada bastante, tú. Y antes de continuar con el vídeo tenéis que conocer Pirate Swap, una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas, una a la que enviaréis a la página y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código black para que os añada un 35% en vuestro depósito, que como veis tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis, pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. Vamos a ver la de 70. Voy a abrir de 3 en 3, ¿ok? Tenemos el AK, tenemos la Glock, tenemos la Deagle, tenemos la Peligro Inminente. Hay cosas muy tochas. Caja Jiggles. Por favor, que mereja la pena, va. Tenemos la Deagle pero está muy destrozada. Esta es la única que nos ha salvado. Menos puto mal que nos ha tocado la Prince Sim. Vamos a hacer una tiradita, va. Por favor, venga, va. Algo que nos dé alegría. El día de hoy está raro. Hoy el día está raro. Ok, pues vamos a la tocha, chavales. Vamos a la caja de 100 dólares. De hecho, tengo 3 para abrir porque las he estado abriendo una barbaridad en streaming. Vamos a ver qué tal funciona. De nuevo, 3 tiraditas. Está el AVP CMYK, que sin lugar a dudas es uno de mis favoritos y poquito más. Junto al de Krakow, yo creo que son 2 AVPs muy, muy, muy top. Venga, va, vamos al lío. Primera tiradita, 2 Prince Sim, una Neonar. No, Neonar, perdón, Neon Raider. No sé qué me pasa hoy. Estoy sobao. Venga, va. Segunda tiradita, unos guantes, una Full Injector. Aquí hemos salvado bastante. 139, 145 y 40. Aquí sí que hemos salvado bastante. Lo bueno, chicos, es que tenemos las cajas gratuitas. Tenemos 3, al parecer. Así que vamos a abrirla. De hecho, le puedo meter modo Turbo. Venga, va. Son 3 cajitas gratis, chavales. Primera tiradita. Tenemos una Glock. Segunda tiradita. Tenemos una Hypnotic. Nada mal. Aquí vamos a remontar bastante. Y tercera tiradita, la Golden Coil. Vale. Ahora sí que sí. Turno de la batalla definitiva, como siempre. Equipo. 3 para 3. Venga, va. Y vamos a ponerle clásico. Hoy me siento campeón, chavales. Vamos al lío. Vamos a darle cañita. Son 19 cajas. Edición limitada, recordamos. Estas cajas van a desaparecer de aquí a poquito tiempo. De momento, ganando, sólidos. Veo que aquí te pueden tocar cuchillos, gema. El caso es que te toquen, ¿no? El caso es que tengas esa suerte porque es una caja de 17 pavos, recordamos. Ok. Tenemos un par de Glocks. Tenemos la Neonoar. Estamos sacando ventaja. Esto me gusta. Son 100 pavetes. Va a ser una caja de 17 pavos. Ha ido... ¡Joder! Le toca a la Krakow, chicos y chicas, para remontar. No me puto jodas. Springsteam, M44. ¡Bien! Es que son cajas caras, ¿eh? La de 70 antes me ha ido muy bien. Vamos a ver. ¡Hostias! La... 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 Aquí parece que no puedes estar tranquilo en ningún momento. M41S Springsteam. Luna fue el Injector. Es el problema. Estamos even ahí. Venga, va. Luego son cajas de 100 pavos todo el rato. La de Sleagal, que desde mi punto de vista, chavales, muy infravalorada esa de Sleagal. Me parece de las más bonitas que hay en el videojuego. La de peligro inminente. Nos acaban de follar, chavales. Nos acaban de follar. O sea, aquí tiene que haber magia, pero a unos niveles estratosféricos, ¿eh? Nos acaban de follar con esa peligro inminente. Qué locura. Le toco unos guantes a él. Yo creo que estamos donetes. Yo creo, chicos, que estamos completamente fuera. La hipnótica ahora. Estamos 700 dólares abajo en una caja de tan poco dinero. Bueno, el urso. GG. GG. Nos puto despedimos. Ese Flipknife ayuda, pero no es lo suficiente. Son mil pavos. Es que tiene que ocurrir un acatombe, cabrón, para remontar esto. Tiene que ocurrir un puñetero acatombe. Son 600 ahora. Son 600 ahora. ¡¿Qué?! ¡Ojoines! ¡Acaba de ocurrir! ¡¿Qué?! ¡Que me ha tocado un género! Esas cajas son lo más deseas que he visto en mi vida. Como que 4.000 pavos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nos ha tocado un cazador de 1.800 dólares en una caja de 100. Yo, chavales, lo dejo por aquí. Esto es insuperable. O sea, no sé qué voy a hacer en el siguiente vídeo, pero esta es la remonta más épica de la historia del canal. Tened los sorteos en la descripción. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos. No sé cómo voy a superar esto. ¿Ahora qué hago? We'll be right back. Gracias por ver el video.